bueno bueno hemos regresado una vez más estamos aquí en nuestra casita como les dije la verdad las cosas pues que la verdad las cosas es de que yo prometí una cena y pues cómo no hacerlo una cena típica con estas muchachonas aquí preparando las pupusitas está la carla ya casi ya estuvo ya está caliente esto y a vil más salud de la cámara porque no quiero saber la cámara pues y ahí está qué pasa william dónde va muéstralos ahí el gallo muéstralos el gallo ahí ahí está siempre delante de ley con todo de ley con todo bueno hemos llegado al evento donde estamos comiendo bufusitas muy bien aquí están los gallos plateados señores ahí está un saludo mande un saludo ahí para todos los del canal ahí el salvador club no ya lo cambiamos ahora se llama el club espéreme espéreme que me ha ido ahorita a la mente nos hemos alejado un poquito del canal pero ahorita vamos a ver el tío paco le cambió el nombre el club salvadoreño se llama ahora un saludito ahí para el club salvadoreño de aquí del calistón el espino arriba ahí está ya habló y qué dice julio uriel saludito para todas las nenas de aquí del espino arriba eso llega ahí siempre me gustaron la actitud ahí siempre siempre con todo de las nenas más con esa canción para que está saliendo ahí va el pecado se quedó seco el pecado está seco jajaja me llega esa parte ahí qué dicen los cipotes pues que ella chapa y morar al viento y disfrutando de la fiesta ahí está qué dice el niño Danilo no, aquí ya estoy mirando de comer ya ah ya es lo más bueno que está me llaman el y usted qué dice ay un gato ay un gato es lo más importante qué dice este hombre que tenía ganas de verlo por ahí le tengo una sorpresa yo quiero verlo va hay que verlo primero está bien y sus contrincantes ¿sabe quién es? el seco, el gallero tópelo ese me lo digo que te habla que dice abier pues ay tranquilo un delantero pesado que al principio empezó echando goles pero al final y fue a blojo sí 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 y todo el otro ay ay no habíamos hablado bueno y qué de menos yo quedé en la calle por tal de pagarles a ellos imagínense bueno ya vamos a debatir ese tema vamos a acabar con este video hasta aquí y vamos a seguir ahí con los demás porque nos hace falta otros hace mucho ha tenido el camionete y nos vemos en el próximo video hasta aquí ya ya bien